hola 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 chicos bienvenidos a gamer hispano vamos a grabar un pequeño vídeo porque me he comprado el dlc de espada de pokemon espada escudo llamado como se dice nieves de la isla de armadura y nieves de la corona algo así bueno no tenía pensado comprarme lo pero debido a que por presión bueno por tener nuevos pokemon para pasarlo a pokemon púrpura de la octava me faltaban pues los dlc vamos a canjear el código vale de un solo uso 16 dígitos vale y vamos a ver qué pasa según de contenido se caja desde aquí desde intento y show ok vamos a ello vamos a ver cómo es hecho elige tu cuenta de intento para salir de nintendo show y vamos a ir directamente a canjear código vale canjear código vale a ver cómo es esto es aquí vale son de letras y números vale vamos a empezar evidentemente cuando lo veáis vosotros ya no podéis vosotros canjear los que vean el vídeo evidentemente esto para inmortalizar mi experiencia a ver qué pasa vale básicamente tampoco es una cosa importantísima pero yo lo voy a grabar por si acaso a ver qué pasa para que se grabe el día exacto donde lo hice y lo subiré el día exacto vale cuando lo compro y lo canjeo bueno lo compré ayer pero lo voy a canjear a hoy hoy mismo vale nada más escuchar un perro que tengo un perro muy por culeros chicos muy incordiante y no para de ladrar y incordiar alto a todas horas mientras que esté despierto el perro vamos a parar hc hc un momentito que no recabe en esta parte es que a veces que a veces que los códigos no se ven bien c3 hará q c3 q vale t otro cx gx g de gato x 13 8 y 8 y 8 vale no 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 puede ser no puede ser no puede ser no puede ser como 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 p que a veces que 3 que a veces que no me he equivocado me vamos a borrar igualmente 3 3 ahora viene que q perdón 3 q y ahora un 0 me lo he faltado 0 me lo he faltado 0 t 0 t ahora q g x 13 13 y ahora es h veis es que me ha faltado eso 88 parece que no pero creo que este es el código vale vamos a revisar c 0 chicos un momentito voy a bajar para abajo porque me parece increíble tíos esto 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 es que así es imposible chicos vamos a revisarlo vale c 0 h c 3 q 0 t q q g x 13 h 88 yo creo que sí creo que ya está vale le damos a vale ya está correcto el código de el dlc de espada escudo evidentemente tengo que pedir el lote vale para mi edición pokemon espada vale yo estoy jugando el juego nintendo switch mi edición es pokemon espada es aquí le damos aquí le damos aquí evidentemente aquí por un pequeño vídeo en la isla de la armadura la presentación nos da nuevos trajes que lo extrañemos después y eso si lo vemos oportuno la isla de la armadura y la nieve de la corona no y nos da nuevos pokemon nuevos mapas nuevos sitios y nuevos pokemon vale yo creo que yo creo que ahí lo pone el contenido el lote la isla de la armadura las nieves de la corona me ha costado 30 pavos vale básicamente eh vale eh aquí lo pone todo lanzamiento en 2020 estamos en 2023 tres años después lo compro yo bien perfecto voy al hilo voy muy al hilo pero bueno va vale tarde que nunca y claro es que me obliga por presión lo he comprado básicamente lo voy a comprar por por bueno por tener más pokemon y pasarlo después a escarlate púrpura en este caso mi edición es púrpura para pasarlo a la novena generación y ya he capturado acabo de capturar a Zacian que es un reset bastante que voy a explicar en el siguiente gameplay que vamos a grabar vale esto que quiere decir espada vale bueno esto ya lo que incluye en base de expansión de espada y escudo incluye personajes exclusivos de cada versión vale de la isla armadura a nivel de la corona son dos mapeados nuevos y todo eso vale este pase de expansión es únicamente para pokemon espada si estas jugando pokemon escudo selecciona el pase de pasión de pokemon escudo vale continuar esto para porque más espada me dan 150 puntos de oro por comprarlo canjear y nada más damos a canjear vale y haremos después un gameplay después de este vídeo haremos un gameplay grabando vale pokemon espada pase de expansión ha sostenido 150 puntos por esta compra puedo consultar por eso de porque no descarga en menú de pokemon home es posible descargar vale y ya está está canjeado chicos ya esto una vez canjeado pues ya no se puede volver a canjear es de un solo uso evidentemente y pues estamos hemos visto que gracias pokemon espada pase de expansión y ya podemos tener nuevo pokemon para pasar a escarlata púrpura vale evidentemente se estará descargando no no sé cómo va eso la verdad chicos voy a dejar aquí el vídeo porque simplemente para inmortalizarlo vale no sé qué pasa si ahora me donde veo lo de descarga no entiendo donde veo eso lo de modo descarga que no sé o ya se ha descargado el juego no sé no tengo ni idea no sé dónde se ve eso la verdad pero el perro es que no para el perro es una barbaridad chicos el perro una auténtica barbaridad voy a cortar el vídeo aquí chicos porque ya me está tocando los perros los cojones y nada chicos la verdad vamos a dejar esto por aquí salida tv modo espera no esto es por si no se hace nada es que no hay paz y tranquilidad en esta casa chicos internet ya sabemos que bueno casi petalla la memoria control parental y nada más chicos dejamos esto porque ya parece ser vamos a mirar una cosa bueno que ya la haremos gameplay seguramente la haremos gameplay y y pasaremos niveles de la corona y la armadura o sea la isla de la armadura y niveles de la corona en gameplay formato de gameplay en el siguiente vídeo lo veremos muchas gracias chicos hasta el siguiente vídeo hasta la próxima gracias deu y ya hemos cojeado el dlc de pokemon espada las niveles de la corona y la isla de la armadura lo tendremos en gameplay subidos al canal a ver cómo es mi experiencia personal vivida en un juego que ya me he pasado desde el año pasado modo historia normal y tengo todos los pokémons legendarios capturados en este punto hasta el siguiente vídeo chicos este vamos a ver como un vídeo informativo un vídeo unboxing comprado en eShop ok gracias deu chicos hasta el siguiente vídeo chao